ay por qué yo no me veo así está bien genial mi pomny a ver me quiero transformar en esta cosa vamos a ver qué más hay por acá arriba me voy a subir por este lado ni siquiera era por aquí me quiere me quiere morder sin cabeza y ahí va el candomb y el perro voy cuando sigue sin cabeza y hasta se le sube el perro por mí no esperen si esperen si somos amigos ahí va el candomb y el perro hoy cuando sigue sin cabeza y hasta se le sube el perro por mí no esperen si esperen si somos amigos me voy a matar ya me mataron